Cuba Información Bueno pues, comenzando con nuestro programa, miramos a Ecuador a la victoria rotunda del presidente Rafael Correa bueno, ha dedicado su triunfo, entre otras personas, a Hugo Chávez como no podía ser de otra manera Bueno pues, buenas noches a todos los escuchas y queremos festejar, empezar festejando este triunfo espectacular del pueblo ecuatoriano, encabezado por uno de sus jóvenes líderes como es Rafael Correa Quizás para las personas que han conocido nuestro país y que han estado antes de este proceso de lo que Rafael Correa denomina la revolución ciudadana puede ser bastante notorio el cambio que este proceso revolucionario ha producido en el Ecuador El Ecuador actualmente es uno de los países que sale de la pobreza con mayor rapidez en Latinoamérica y este triunfo revolucionario está sirviendo también a otros pueblos como ejemplo para adoptar esas medidas que no son más que una repartición justa de todos los recursos que nuestros pequeños pueblos han tenido Antes de la revolución ciudadana hemos vivido nosotros en lo que el presidente Rafael Correa llama la gran noche neoliberal Durante este proceso el Ecuador vivió una serie de gobiernos, de mal gobiernos que lo único que hicieron fue poner al servicio del capital todas las riquezas y toda la producción económica del Estado Así el Ecuador se sumió en una gran pobreza y podemos destacar algunos grandes problemas que cursó el Ecuador como son la sucretización o la dolarización que catapultó una gran migración del pueblo ecuatoriano hacia afuera Hoy desde fuera nosotros como inmigrantes queremos saludar a esta revolución que nos acoge también a los que estamos fuera y que nos alegra al saber que en el país se empieza a gobernar con igualdad que se empieza a gobernar para todos No sé Carlos si tú quieres añadir alguna cosa más Sí, yo quisiera ahondar un poco o repetir la idea que tú has dicho que lo comentaba el mismo Rafael Correa cuando decía que antes en Ecuador el gobierno era para las élites y nos da dos ejemplos concretísimos que tú has citado la sucretización de la deuda externa que implicó que la deuda que tenía la banca privada con el exterior pasase de ser una deuda en dólares a sucres y obviamente el riesgo o la pérdida en el cambio la asumió el pueblo ecuatoriano por aquí por España con los tiempos que están pasando diríamos nada nuevo ya vemos que banca, el desastre de banquia lo pagó el pueblo español y la otra fue la dolarización donde la gente, la ahorrista se acostó, se fue a dormir con un dólar a 6.000 sucres y cuando despertó la banca de un solo plumazo redujo a menos del 30% dejando el dólar a 25.000 sucres lamentablemente a esto la prensa, los grandes medios de prensa le llaman populismo pero si es que nos atenemos a la definición hecha por Sócrates realmente esto sería la oligarquía lo que había antes en el Ecuador era la oligarquía, gobernaba la oligarquía y lo que existe ahora realmente es la verdadera democracia Sí, yo creo que el poder, digamos, el capital ha utilizado hasta ahora una serie de armas para gobernar desde sus intereses hace años pues tenemos una lista penosa de asesinatos en nuestra América Latina una lista de dictaduras con una escuela de dictadores en Panamá creada por los Estados Unidos de Norteamérica desde entonces nosotros pues hemos trabajado hemos servido, digamos, a este capital y hemos sido explotados y otra de las armas que han utilizado y que ahora se utiliza con más fuerza son los medios de comunicación hasta ahora los medios de comunicación han estado pues en manos del poder y poco a poco vamos ganando ese espacio en espacios también como este desde donde combatimos a la mentira y a la falsedad podemos ver como al presidente Correa, el presidente Hugo Chávez el presidente Evo Morales y todos los líderes revolucionarios han sido víctimas de un desprestigio a través de los medios de comunicación esto no es gratuito, esto es una guerra que habrá que enfrentarla y que el presidente Correa con dignidad ha vencido con los medios del poder comunicativo en el Ecuador es importante también recalcar el mensaje que da Correa a la izquierda y dice, voy a leer textualmente, dice hacerlo con una palabra que se le olvida frecuentemente a la izquierda dice eficiencia con un adecuado crecimiento económico y una distribución de la riqueza para disminuir la pobreza y las desigualdades una crítica a nuestra izquierda que hasta ahora pues no ha sabido reaccionar y una buena parte de ella inclusive ha caído en el juego de querer desarticular un movimiento que crece con fuerza en Latinoamérica un saludo para el presidente Correa un abrazo desde aquí, desde la lejanía para esa patria pequeña, como dice la patria chica que junto a otras patrias chicas quieren hacer una patria grande un saludo a todos esos grandes líderes que junto con un pueblo que ha salido a las calles que ha estado luchando junto a él antes inclusive de que él sea presidente derrocando a algunos corruptos pues esa recompensa, esa recompensa que se ha obtenido y ese aprendizaje mientras aquí en Europa el capital va ganando espacio y se va, todos los servicios públicos van pasando en manos del capital en nuestros países pues pasamos a tener un gobierno del buen vivir es decir, donde todos con honestidad podemos vernos de cara a cara iguales, trabajando y construyendo un país bueno, perdón, yo quiero hacer una salvedad hace rato decía Sócrates, es Aristóteles a quien me refería y voy a aprovechar para recomendar un libro de Atilio Borón precisamente que llama Aristóteles de Macondo y que habla precisamente de cómo esta sociedad moderna disfraza la oligarquía de democracia yo quiero comentar también algo he tenido la suerte de poder hacer un recorrido por tres países de Latinoamérica por Perú, Bolivia y Argentina y no podía ser mejor la impresión que me ha llevado de cómo todos los países están pendientes de gobernantes en este caso de Rafael Correa de quien estamos hablando yo me recuerdo en el mes de octubre me parece cuando ganó Chávez lo que sentíamos aquí en España en el País Vasco cuando se dieron los resultados de esa alegría pues realmente ha sido grato ver que la misma incertidumbre y la misma alegría se vive en estos países hay gente que inclusive sin necesariamente tener una formación de izquierda o inclusive aparentemente sin interesarse en la política está muy pendiente de lo que está haciendo el gobierno de Rafael Correa esto es importante porque uno de los medios que utiliza el neoliberalismo para desacreditar precisamente estos gobiernos es referirse a los técnicos tratar de incultas de ignorantes a las gentes del pueblo y por eso nos dicen por eso gana Chávez por eso gana Correa seguramente por su ignorancia pero sin embargo nos damos cuenta de que a pesar de esta supuesta no formación de la gente la gente se da cuenta cuando un gobernante realmente está trabajando para los más necesitados cuando un gobernante está afectando los intereses de los que siempre han tenido el poder del Estado y yo quiero transmitir esto que he podido sentir ha sido hermoso ver como en Bolivia en Perú, jóvenes de Chile especialmente yo he contactado mucho con jóvenes y creo que tengo la noticia, la alegría para muchos no será una noticia para mí sí que es una noticia de que realmente la juventud latinoamericana es una juventud que está pensando en términos humanistas en términos de rebelión y que es una juventud que seguramente hoy se congratulará con nosotros de este importante triunfo de Rafael Correa Sí, muy buenas noches a toda la audiencia a esas amigas y amigos de Cuba que están con nosotros y amigos también de las causas justas de los pueblos latinoamericanos como estamos celebrando hoy con la aplastante victoria de Rafael Correa a las recientes elecciones celebradas en Ecuador y bueno, quién mejor que dos compañeros nuestros para comentar ecuatorianos de lo que ha sucedido en su país un triunfo realmente muy importante, trascendental beneficia no sólo al pueblo ecuatoriano a los desposeídos, a los excluidos a los abandonados durante decenas de años por esas oligarquías de derecha unidas ideológicamente y unidas también económicamente al criminal por antonomasia del mundo que son los Estados Unidos pues eso es lo que significa trabajar este triunfo es lo que significa trabajar por los desposeídos trabajar de verdad por el pueblo de eso se trata la democracia o sea que el representante del pueblo trabaje por ese pueblo y en lo posible pues vaya solucionando esos graves problemas que durante tanto tiempo acusan a nuestra América nuestras tierras de América es decir de Martí y son dos noticias que hay que destacar o sea el triunfo de Rafael Correa y el regreso del líder bolivariano Hugo Chávez a su patria bolivariana a su Venezuela yo creo que son las dos noticias más importantes que se han dado en los últimos días teniendo en cuenta la feroz campaña de los medios de manipulación y desinformación masiva tanto en un caso como otro en el caso del presidente Chávez pues lo más grosero y lo más inhumano pues lo hemos visto en esta prensa burguesa los ataques sobre todo el no tener en cuenta que es un ser humano que está luchando por la vida y en periodos como este es como y en procesos como este es como uno ve realmente lo que es la prensa burguesa la prensa derechista quienes son los que controlan esos medios y los intereses que están detrás de esos medios no es gratuito decía Víctor Hugo todos estos ataques precisamente con estos con estos presidentes que encabeza estos procesos de transformación genuinamente populares genuinamente democráticos en estos países sea precisamente atacan a esos nunca la prensa dedicó tanta munición tantos proyectiles para otros gobiernos que han asolado y han llenado de sufrimiento a nuestra América de sufrimiento de espolio también facilitando el espolio de las grandes potencias nunca la prensa si uno ve va a una biblioteca y revisa la prensa hace unos años atrás empezando de bueno los años 70 por ejemplo 80 y uno va a ver un lenguaje muy diferente para los gobiernos que asolaban las dictaduras que asolaban en la región y ahora sin embargo el foco de atención o sea cargan proyectiles y todo el armamento de guerra mediática contra Venezuela contra Bolivia contra Ecuador contra contra todo incluso hasta contra Cristina Fernández es decir que esto estamos en medio de una guerra pero en esa guerra los que tienen que perder son ellos nosotros tenemos la virtud tenemos la razón nosotros somos pueblo y sabemos de lo que estamos hablando celebramos y felicitamos fervorosamente el triunfo Rafael Correa que eso significa y el pueblo lo ha apoyado significa que está haciendo las cosas bien que está trabajando por el pueblo él y su equipo de gobierno y desde luego que la prensa reaccionaria pues no tiene otra que seguir criteriando como pues bueno que ataca a los medios a la libertad de prensa y todas estas cosas que no es más que una intelequia falsa que sencillamente quiere mantener el poder de estos grandes medios que sirven a los intereses de la capital que sirven que seguir en la capital de los medios que sirven y que el transpose